Cada día Hijos de la misma agonía Y en la ciudad Con sus brazos abiertos de tarjeta postal Con los puños cerrados la vida real Les llega oportunidad Desmuestra el rostro duro Seguieron café con leche Café con leche Buenas tardes Méditos amigos Y el otro viene con la filmadora Y esto es una cosa del otro Y ahora también va a tener Típico el... Te voy a hacer entrega En esta humilde ceremonia El diploma que te mando Dinano ¿No es la radiografía de las caderas? El gran pipón Ahora lo vamos a leer Si Acá se cocina todo Si Así hace el negocio Si yo le hago Mira al hijo ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Esto lo gana? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? Ay Dios Quiero, ah Un saludo grande para la gente que está escuchando y viendo en este momento sensaciones de parte de Pablo Montenegro. Un saludo. Un saludo grande para la gente que está escuchando y viendo en este momento sensaciones de parte de Pablo Montenegro. Un saludo grande para la gente que está escuchando y viendo en este momento sensaciones de parte de Pablo Montenegro. Un saludo grande para la gente que está escuchando y viendo en este momento sensaciones de parte de Pablo Montenegro. Un saludo grande para la gente que está escuchando y viendo en este momento sensaciones Que tú me enseñaste que tan simples son las cosas Tú me enseñaste a dar amor y nada más Y que no importa si recibes algo a cambio Y descubrir que en esta vida me... Estamos acá produciendo para el país Y donde quiera que yo esté tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y de ir de reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Como una nave que no para el vuelo Sé que no voy a caer Tú me enseñaste cómo respirar de nuevo Tú me enseñaste a pensar antes de actuar Solo se trata de ver hasta...